Agarré el murral Aquí vamos en el tren, cuchu, cuchu, pa'l puerto Aquí vamos en el tren, cuchu, 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 pa'l puerto Aquí vamos en el tren, cuchu, 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 cuchu Aquí mi novia tiene su vida, mi novia maluco Como a golpes, hace un apetito Y de la ocasión, se valen todos todos Como a golpes, hace un apetito Y de la ocasión, se valen cruditos Y de la papa, de panza repleta Abrimos el metro, con atón, cuchu, 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 pa'l puerto Quieren lucir, cuchu, 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 pa'l puerto Quieren lucir, cuchu, 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 cuchu Aquí vamos en el tren, cuchu, 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 cuchu Aquí novia tiene su vida, mi novia maluco ¡Lleva! Y en el ocaso de esta bella tarde Me monto en el tren, sin mayor a la celda Me monto en el tren, sin mayor a la celda Y en el ocaso de esta bella tarde Me monto en el tren, sin mayor a la celda Y al llegar a casa, con mucha pereza La noche me mete y me tome una cerveza Aquí vamos en el tren, cuchu, 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 pa'l puerto Quieren lucir, cuchu, 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 pa'l puerto Aquí vamos en el tren, aquí vamos en el tren Cuchu, 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 cuchu